Hola, soy Paula Sierra, soy representante de la empresa Emotion Trip. Estamos ubicados en la finca La Carolina en el departamento de La Guajira, donde producimos de manera artesanal uchua, cacahuates, arándanos y marañón recubiertos con chocolate amargo sin azúcar. Te invitamos a ver nuestros productos en el catálogo de oferta exportable de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¡Gracias por ver el video!